Finalmente es un asunto de entender cómo beber el alcohol y no que el alcohol nos beba a nosotros porque ahí es donde vienen las consecuencias y los accidentes que lamentablemente le tenemos que informar es parte del día a día y sobre todo después de un fin de semana. Lanzamos esta pregunta a través de nuestras redes sociales y usted así opinó sobre los castigos que podrían alcanzar las personas que provocan este tipo de accidentes. ¿Cuál debería ser la sanción por conducir ebrio, megamultas, cárcel o trabajo comunitario? Esta es la pregunta que las noticias de Televisa Monterrey hizo a sus seguidores en la página de Facebook. La mayoría coincidió en la aplicación de todas las sanciones para hacer escarmentar a los conductores borrachos. Miguel Ángel Hernández asegura que depende de qué tipo de delita cometa el conductor ebrio. Si muere una persona en un accidente merece cárcel. Eduardo Mendoza dice tajante que merecen cárcel. Si no se le pone un alto a estos inútiles, seguirán tomando y conduciendo. Y no solo puede costarles su vida, sino la de inocentes también, expresó. Kevin Torres pide la aplicación de megamultas. No importa cuál sea el delito. Desde que manejan ebrios implica una megamulta y si no, que la paguen con cárcel, señala. Birnager pide que los conductores ebrios trabajen comunitario de fines de semana para que no pierdan el trabajo, pero tampoco tengan tiempo para tomar. Martínez Marcela asegura que la megamulta no, porque existen los megapolicías megacorruptos. Cárcel no, porque como quiera, el único delito es estar ebrio y trabajo comunitario sería bueno para que se vean los destrozos que hacen conduciendo en estado de ebriedad, dice. Gerardo del Bosque Sánchez pide la aplicación de una megamulta y poner una calcomanía en el vídeo delantero para exhibirlo ante la sociedad durante un mes y si reincide, no quitarla. Con imágenes de Hernán Rojas, Sergio Cruz, Noticieros Televisa.